Hola a todos, soy Kenji de Mito-Yo. Hoy vamos a empezar la clase de Mito-Yo en japonés. Cuando tú viajas a Japón, allí hay muchas tiendas de comida o regalos. Pero sobre todo, tiendas de comida tienen degustación para comer, para probar. Mucho, ¿eh? Mucho. Oishí desu, oishí desu. Pero por menos hay que pedir permiso. Como, perdón, ¿puedo comer? ¿Puedo probar? Hay que pedir permiso, claro, por educación. Si no, los japoneses se van a poner mal. ¿Vale? ¿Me va a pegar? No va a pegar, ¿vale? Eso no va a pasar. Pero va a poner cara como así. ¡Qué mal educado este chico de fuera! Entonces, importante. Y otra cosa es, cuando te vas a Japón, hacer amigos con los japoneses. Hacer amigos. Y hay que llevar algo, ¿verdad? De España. Por ejemplo, una comida, pipas. Pipas, así chiquitita. Y decir a los japoneses que como, por favor, prueba. Prueba, pipas. Por favor, come. Come. Y también, llevar la camiseta de Madrid. Y decir a los japoneses como, mírame, 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 por favor. Mírame, mírame. Qué churro, ¿no? Y va a decir a los japoneses como, oh,すごい. Kaku-i. Madrid. Balsa. Y hacer amigos. Entonces, hoy, estas dos cosas, como se dice en japonés, podemos aprender en Mito-yo clase japonés. Vamos a ver. Primero, vamos a empezar. ¿Qué es Tabe-te? Mi-te. Te-te. No es te para tomar. No. Tabe-te. Tabe-masu, comer. Mi-masu, mirar. Pero Tabe-te es una forma de verbo comer. Y luego, mi-te es también una forma de verbo mirar. Entonces, con estos verbos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hablar? Es pedir permiso. Primero. Por ejemplo, en la tienda de allí en Japón, de degustación, decir como, ¿puedo comer? ¿Puedo comer? Se dice, ¿tabe-te, mo, yi-desu-ca? ¿Tabe-te, mo, yi-desu-ca? ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? Por ejemplo, sushi. Degustación de sushi. Y tú coger sushi. Y pedir permiso antes de comer. ¿Sumir, tabe-te, mo, yi-desu-ca? ¿Qué es, mo, yi-desu-ca? ¿Moi-desu-ca? Literalmente dice que está bien, aunque, como, ¿vale? O sea, está bien, aún, como, sushi. Luego, estas cosas puedes aprender más en la clase. Y, ¿mitemo yi-desu-ca? Ahora con verbo mirar. ¿Mitemo yi-desu-ca? ¿Cuándo puedes usar? Por ejemplo, la tienda de regalo. Hay muchos kimono, bonita, o katana de samurai. Pero bueno, también hay que pedir permiso. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Se dice, mitemo yi-desu-ca. ¿Mitemo yi-desu-ca? Lo he puesto dos verbos, comer y mirar. Pero hay muchos verbos más. Cuando aprendes más verbos, poner mo, yi-desu-ca, puedes mostrar muchas más cosas. Y muy simple, ¿verdad? Muy simple. Pegar esta, esta. Ya sabes pedir permiso. ¿Tabete muyi-desu-ca? ¿Mitemo yi-desu-ca? Después, de acuerdas. Te vas a Japón. ¿Qué tal con los japoneses? Hacer amigo. Y llevar pipas. Pipas. Y decir. Por favor, come. Por favor, come. Coger pipas y mostrarlo. Enseñar a la japonesa y decir. Tabe te cuda-sa. Y los japoneses va decir como. OYISHI. OYISHI. ¿Qué más? ¿Qué más era? Kami-se-ta. Tu llevas camisata de Madrid y Barça y mirame, por favor. Mirame. Mira. Mirar esta aquí. Mite. Muy simple. Mite. Cudasai. Mite. Cudasai. Mite. Mite. Cudasai. Mite. Cudasai. Real Madrid y Barça. Y ahora, japoneses va decir. ¡Cakcoいい! ¡Segói! ¿Qué es kakcoいい? ¡Cakcoいい es como! ¡Qué churro! ¡Qué guapo! Se dice, mite kudasai. Pero también, más verbos. Cuando aprendes más verbos, de esta forma te, no de te para tomar. Una forma de verbo más, kudasai. Puedes hablar más frases. Es muy útil. Entonces, lo hemos visto dos cosas. Pero una cosa que hay que tener cuidado es esto. No es así, no es así, no es así. Aunque dicen poco choto, quiere decir que no quiere, no se puede. ¿Por qué no me diga estrictamente no? Porque a los japoneses no les gusta decir muy directo las cosas. ¿Sí? Sí, por eso. Puedo comer y decir, no puedes. Ellos no hablan así. Pero hay que fijar bien su cara, ¿vale? Con esta carita, choto. Hay que tener cuidado. Quiere decir que no. Entonces, cuando me dices un poco, ¿es decir que no? Entonces, ¿un poco significa no? De momento puedes entender así, ¿vale? La situación. Pedir permiso y decir, por favor, come, por favor. Mira, si dice choto es no quiero ver, no quiero comer, ¿vale? Pero si se pone la comida ahí, ¿por qué no me dejas a comer? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque si la comida está ahí, ¿por qué no me dejas a comer? Sí, sí, sí. Tienes razón, Sofí. Entonces, degustación de la tienda, seguro que no va a decir choto, claro. Porque somos clientes. Sí. A lo mejor, en el caso de dar pipas, Tabeteください a los amigos, dice choto, es a lo mejor. Boco, no, no quiero. Puede ser, puede ser. Así que hay una cosa extra que es mejor recordar un poquito para no tener problemas de amor. ¿Ok? Pues... ¿Cómo puedo saber si me dejas a comer? Que dice que... La gente dice que... ¿Dózo? Ya está. Ah, ¿dózo? Entonces, si yo digo, ¿dózo? Es decir, que yo puedo comer? Sí, ¿dózo es significa adelante. Puedes. Entonces, ¿dózo? Esto es una aceptación. Es decir, no hay problema. Vamos a repasar un poquito más. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Puedo comer? ¿Cómo era? ¿Puedo mirar? Mite mo ir desu ka? Y luego, ¿cómo sería? Por favor come. Tabete Kudasai Y el último Mira por favor Mite Kudasai ¿Te acuerdas? Entonces hoy hemos aprendido Pedir permiso Y Hacer favor Decir como por favor Bueno chicos Este clase espero que os pueda ayudar Si quieres aprender más japonés No olvides escribir Suscribir En nuestro canal Mitoio Pues Nos vemos en otro video Sayonara